... Estamos en el stand de la marca española Seat... ...y por supuesto detrás mía tengo el nuevo Ateca... ...para hablar de Ateca tenemos a Pablo Cofán... ...el jefe de prensa de Seat en España... ...que bueno nos va a dar a decir todos sus secretos... ...o no es así Pablo... ...pues sí, muy buenas a todos... ...aquí tenemos el Seat Ateca... ...nuestro subcompacto muy esperado por todos... ...y la verdad es que estamos muy contentos de presentarlo aquí... ...a todo el público en el Salón de Ginebra... ...es un pilar muy importante en nuestra marca... ...será el tercer pilar junto al Ibiza y al León... ...y bueno ya lo ves ¿no? ...son 4,36 metros... ...es un subcompacto, no es ni muy largo... ...ni muy pequeñito, es un tamaño perfecto... ...para la vida urbana, para el día a día... ...es una mezcla de versatilidad, de diseño, de dinamismo... ...y estamos muy contentos de estar aquí... ...porque es un coche que la verdad hace mucha falta a Seat... ...para atraer a nuevos clientes... ...para tener digamos un mercado añadido... ...más que el León y el Ibiza. Por tamaño y por diseño creemos que va a ser un éxito... ...sobre todo lo digo por tamaño... ...porque en este segmento es que han crecido muchísimo los sub... ...y en este caso este sub sí que puede entrar en un parking normal. Sí, bueno, aquí es lo que te decía, es una longitud muy buena... ...por dentro además tiene una amplitud espectacular... ...y digamos que no es un sub enorme... ...te va a permitir muchas licencias tanto en la vida de la ciudad... ...como en la vida fuera de la ciudad, en la carretera... ...y a nivel dinámico ya sabes cómo van nuestros coches ¿no? Es chasis puesto a punto por el centro técnico de Seat... ...es un coche diseñado y desarrollado en Barcelona, en nuestra fábrica... ...y como te decía, esperemos que sea un éxito de ventas. Pues sí tenéis buena mano y hablando de buena mano... ...también tenéis una novedad en el apartado Cupra... ...como el nuevo sea el León Cupra de 290 caballos. Pues sí, lo que acabamos de presentar es el León Cupra con 290 caballos... ...10 caballos más que la anterior versión... ...y la verdad es que es todo un lujo para nosotros ¿no? La gama Cupra forma parte de nuestra historia... ...son 20 años ya desde la llegada del primer Ibiza Cupra... ...y ahora con el León Cupra de 190 caballos damos un paso más... ...y bueno, solo tienes que probarlo para ver las prestaciones... ...cómo va en la carretera a nivel dinámico... ...hemos tenido una presentación espectacular también allí en Terramar... ...en el circuito de Terramar, en un tramo cerrado también... ...en las cercanías de Sitges y esperemos que también... ...pues bueno, el amante de la marca, el amante de los coches deportivos... ...también tenga en el Cupra un coche en el que disfrutar. Muchísimas gracias Pablo y como siempre te decimos... ...los micrófonos de COPE Madrid Sur y de COPE Jarama... ...quedan abiertas por las próximas novedades de SEAT. A vosotros, muchas gracias, una vez más.